Un menor de 6 años ha sido reportado como desaparecido por sus familiares, quienes han indicado que el niño fue visto por última vez en el centro de la ciudad de manos de una mujer. Este pequeño, identificado como Winston Caicedo Zúñiga, se encuentra desaparecido desde hace 15 días. Los familiares dicen que el niño había salido de su casa y la última vez que lo vieron fue en manos de una desconocida en el centro de la ciudad, sin que hasta ahora se conozca su paradero. Por petición de los padres publicamos la fotografía del menor para coayudar en su búsqueda. Cualquier información sobre su paradero podrán darla a conocer en el barrio San Buenaventura con su padre Joel Caicedo a través del teléfono 244886.